¿Cómo se llama Silvina Flana? Bueno, le decía que había dos mujeres. Una se termina de ir a la otra. Acaba de llegar que Silvina Flana está con nosotros. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Casi están en la misma lista. Faltó un poquito. Yo creo que con Chiqui deberíamos dar la misma lista. Somos los peronistas. Amamos a Eva. No creo que vino a la vez. No creo. Silvina, bueno, segunda en la lista de diputados nacionales del peronismo que lo lleva Scioli. Antes estuvo acá, lo lleva Scioli como presidente. Antes estuvo Mar Perotti, que es el candidato a senador. A ver, quería la intendencia de aquí de Santa Fe y ahora va por la diputación nacional. ¿El peronismo la ha premiado por la elección que hizo en Santa Fe? Sí, yo no sé si decir un premio o un reconocimiento a un respaldo que tuvimos en votos, un reconocimiento a que la lista tenga una conformación territorial, ya que el primer es de candidato a diputados del sur de la provincia. Entonces creo que de alguna manera estaría representado el norte, en mi caso, y así se puede ver el resto de la lista, que es una lista amplia en lo territorial y amplia también en lo generacional, porque yo soy la persona más grande de la lista. En general son todos jóvenes, muy jóvenes. Así que creo que en ese sentido incluso hay muchas agrupaciones involucradas. Es una lista muy amplia. ¿En lo ideológico? En lo ideológico somos todos justicialistas. Pero hay un montón de justicialistas. Es un movimiento muy amplio. Pero cuando fue candidato a intendente, y hablábamos, ¿por qué Omar dice que va a crecer en la ciudad de Santa Fe peronismo? Es decir, que van a tener más votos, y habló de la gente del PRO que lo va a votar, porque ya lo ha anunciado. ¿Usted cree lo mismo, que va a tener más votos? Yo, a ver, yo creo que cuando nosotros, tanto Omar, todos los que fueron candidatos, me incluyo, aceptamos el desafío de ser candidatos. Lo aceptamos en un momento muy difícil del justicialismo. Lo aceptamos en un momento donde, incluso la semana previa al cierre de listas, pasaron muchas cosas que debilitaron al partido. Entonces, ni nosotros mismos creíamos que íbamos a tener este crecimiento. Me parece que el justicialismo se ha posicionado desde otro lugar después de estas elecciones. Tal vez en mi caso, con tanta trascendencia, pero el caso de Omar, fue prácticamente a nivel gobernador un empate técnico. ¿Y Sebastián Piñata mostró algún arrepentimiento de no haber jugado dentro del peronismo? Yo no hablé con Sebastián después de las elecciones. O sea, nos cruzamos en el Consejo, pero no hablamos de este tema. ¿Hay una charla pendiente ahí? Posiblemente. ¿Ese? Posiblemente. Sí, porque si realmente votan al justicialismo, en algún momento se van a encontrar. Sí, sí. Yo en estas cuestiones, solamente por eso hice esta suerte de relato, porque en ese relato, de esta construcción, hubo mucha gente que también se jugó con nosotras. Uno no tomó la decisión solo pensando que era el mejor del mundo. Porque yo siempre los candidatos pasamos, somos candidatos en esta ocasión, en otra ocasión serán otros. Lo que uno no puede, digamos, lo que no podíamos permitir es regalar las banderas del justicialismo, nuestras convicciones a otro partido. Y desde ese lugar fue que participamos. Y bueno, sinceramente tuvimos una elección mucho mejor de la que pensábamos que podíamos tener en un contexto tan complicado. ¿Esta elección de Omar marca el regreso del justicialismo a la provincia de Santa Fe? Yo creo que lo consolida. Pero siempre digo que las cosas no son una foto de un día, las cosas se construyen. Entonces, esa consolidación debe traer de la mano un trabajo permanente. Que esta posibilidad, esta convocatoria, conformar las listas nacionales, si nosotros estamos a la altura de las circunstancias, Omar va a representar a la provincia, creo que es el hombre que más la conoce, y un trabajo fuerte de él, acompañado por el resto del justicialismo, lo va a consolidar. Si nos quedamos con la foto de hoy, no, porque esto requiere seguir trabajando, ¿no es cierto? Silvina, hay un tema que es importante, y antes hablábamos con Perotti, el tema del gobernador de la provincia, Miguel Lipsch, que ya fue electo. Pero hay un tema que es el puerto de la ciudad de Santa Fe, que ahí se festeja el tema de que 530 camiones han descargado en un buque, que se va... Una barcasa. Una barcasa, exactamente. Pero hay obras que va a tener que hacer la provincia, que ya, digamos, lo han pactado, pero también hay obras que va a tener que hacer la Nación. Digamos, ¿hay un compromiso suyo para ayudar a que el puerto de Santa Fe alguna vez despee? El compromiso y la vocación fue permanente. Nosotros siempre bregamos por el puerto. Creo que estos ocho años fueron ocho años de fracaso del puerto productivo. Y cuando éramos candidatos, Daniel Scioli firmó con nosotros un acta compromiso en la que se comprometía a, desde la Nación, encarar un conjunto de obras entre las cuales estaba el puerto. Entonces, esta semana tuvimos una reunión en Nación con Daniel Scioli, y él dijo que ese compromiso se sostenía con Miguel Lipsch, o sea, de ninguna manera porque haya cambiado el color político. Esto no iba a suceder. Y nosotros seremos los encargados de garantizar ese compromiso. Usted se postula para ser diputada nacional, ya fue legisladora provincial. Sí. ¿Volverá a pelear por alguna gestión? ¿Le gusta más la legislatura o la gestión? A mí, en lo personal, me gusta más la gestión. Pero me parece que, y esto lo dije siempre, que la cosa no pasa tanto por lo que uno quiere o por lo que uno aspira. Pasa porque podamos tener una construcción colectiva. Y nos ubicaremos en el lugar donde mejor podamos aportar. También yo siento que hay mucha gente joven que hoy aspira a ocupar espacios. Y, bueno, uno también tendrá que pensar en que los ocupe, que vayan creciendo. Por lo tanto, yo lo que me siento que si logro acceder a esa banca nacional, bueno, tener un trabajo serio, un trabajo con una mirada hacia la provincia, un trabajo donde esté la legislatura en el Congreso Nacional, y creo que nadie podrá negar que uno no trabaja, podremos estar de acuerdo no en los estilos, pero no en la falta de trabajo. Y también una presencia en la provincia y en la ciudad. Y después veremos. Claro, pero sería bueno que en serio los legisladores de Santa Fe trabajen juntos, sean del partido que sean, por Santa Fe. Porque generalmente dicen que van a hacer eso y después no se hace. Los otros días, en una conversación similar, Marcos Clary marcó un conjunto de normativas que sinceramente nos hicieron públicas, pero que formó parte de un trabajo conjunto. Pero seguramente habrá que intensificarlo. Bien, bueno, ya seguramente. Después de las PASO nos volveremos a ver. Lo último, muy cortito. La gente en las PASO, por ahí, en las primarias, vota de una manera y después vota de otra. Pasó en la provincia de Santa Fe, en esta nacional. Digamos, ¿hay algún pedido, alguna recomendación para la gente para que vote en estas PASO de una manera determinada? Sí, hay un pedido. Claro que hay un pedido. Que nosotros somos justicialistas, que nunca mentimos del lugar donde vinimos, que decimos lo que vamos a hacer, que somos previsibles, no pensamos una cosa un día y otra cosa otro. Nosotros estamos convencidos de la presencia del Estado en la vida de la gente, estamos convencidos de que YPF siga en el Estado, estamos convencidos de que los fondos del ANSES, los fondos previsionales los administra el Estado, estamos convencidos del crecimiento del ferrocarril, de la inversión del Estado. Seguimos pensando en que la asignación universal está bien y que prontamente debe transformarse en asignación familiar, porque el gran desafío que se viene es de la generación de trabajo. Nosotros somos justicialistas y creemos que Daniel Scioli con Carlos Zanini son la mejor expresión para conducir los destinos del país. Y que voten la lista completa, porque nadie, claro, pero nadie llega solo. A mí me gustaría, más allá de las simpatías que tenga con un montón de personas y el respeto, no creo que una lista corta explique claramente qué quiere para el futuro del país. Y yo quiero que Santa Fe sea protagonista en ese futuro. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Vamos a la pausa rápidamente, después vamos a hablar del tema adicciones. Recuerden que comenzamos con ese tema, un tema muy importante, que me parece que usted tiene que estar atento a esto. Pausa, ya volvemos. ¡Gracias!